y muy buenas compañeros qué tal bienvenido a un nuevo desplay de Godhitter 2 estamos con emi hola emi buenas hola y vamos a seguir vamos a seguir no emi y vamos al tema o nos vamos por ahí de fiesta vámonos de fiesta aquí tengo una fiesta en el pueblo por cierto que no veas vamos al pueblo a los toros los pegamos a los toreros ahí está sólo atamos y le echamos a los toros a ver si les gusta nosotros toreros no hay que hay la gente del pueblo toreando bueno pues todo el que te caiga mal que esté toreando lo cogemos lo atamos y se lo echamos a los toros y le decimos venga va toréalo bueno vale míralo míralo como es un bicho nuevo eso tío lo ves vámonos para atrás vámonos para atrás es el dragón es el dragón del otro día no hombre no bueno creo vaya no es lo que te lo digo yo y me lo ha dicho dice que soy el dragón del otro día bueno pues ya me gusta el dragón es un bicho nuevo a ver tetúas venís para acá ahí y viene a mí y viene a mí las mujeres machos vamos estos son mujeres no le ven las tetas así no te has fijado estaba viva otra 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 y otras dos tenemos dos aquí venga eso es un bicho nuevo tío eso no es el dragón eso no es el dragón es mí está cegato tío que sí o sea a mí me ha dicho el dice soy el dragón de antes el dragón tenía una cola muy larga y ese tiene una colilla de mierda no lo ves no sé tío a mí tú me parecen igual no este es diferente este bicho es nuevo lo pasa de él que hay un objeto aquí sí 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 está comiendo el pobre vamos a dejarle tranquilo no lo ves y está gordo encima no lo ves mira qué panza el dragón no estaba gordo tío esto es como una cabra está guay tío un bicho nuevo es como una qué hace qué hace bueno el de hielo no le hace nada madre mía ah no qué va pero si esto coméis son bichos muy raros se estira tío el fuego parece que le va algo más lo que pasa toma toma bueno disparo que no le robes disparos porque no merece la pena no no luego la espalda parece que le hago la espalda nada que va que va no no ni dispararle tampoco a ver cambiando la munición quizás la espalda va muy bien vamos yo por lo menos le quitamos casi 300 y pico mira como se mueve tío da asco tío ya a ver una cosa que tiene slime de todo lo que te dijo qué enemigos más raros tío qué enemigo más raro tío qué enemigos más raros tío Si te vuelo, ¿no lo oyes? Si, si. Si te vuelo, vuel, vuel. Y tan pasos que casi me echas. Cuando tiene la pata abierta se le hace más daño. Si, parece un bicho pacífico. ¿De dónde habrá salido? ¿Del laberinto del fauno o algo? No sé, pero parece un bicho pacífico. Como si fuera el vivo. Nosotros estamos aquí. De por su... A ver si no hay que matarlo. Si no lo matas, no sales de la pantalla. No hay que matarlo. No parece muy peligroso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo nada de consumible, solo tengo jaringa. ¡Ay cosita más bonita! ¡Ay cosita mía! ¿Tienes algo de comer? ¡Toma! Tienes cara de cabra, tío. ¿Dónde te hago yo unos quesos, tío? ¡Madre mía! Él se ha venido aquí a comer sandía, el pobre animal, y nosotros lo estamos curando. ¡Billon tío! ¡Hala, buena! Hubo mis sandía, macho. Y como no le damos sandía me lo hubiera traído a ti. ¡Nana! Qué morenita se veía la nana. Armadura de creador. Máscara de creador. Cuerno y aníguas Vámonos, nada, que no nos dispare de mi, corre, que no se vengue Venga, a ver que nos dan ¡Hostia! Esta me gusta, por fin me dan algo útil El tío, ataque CC más 9, morado, sí señor Y energía más 9, está interesante también, pero no sé, ya veremos Está contento, habrá descubierto algo bueno Esta pregunta puede parecer bastante larga, pero ¿Habéis oído de un apocalipsis desvanezado? Pues no, no he, si lo voy a hablar no me acuerdo Aragami intenta apagar todo, incluso, últimamente, el planeta entero Ah, sí, sí que lo he escuchado, en el anime Estos desastres masivos han ocurrido de nuevo y de nuevo, desde el marido del tiempo Ahora me acuerdo Resumiendo que los Aragami, estos están aquí para... Para sanar el mundo Vaya Que los humanos somos una plaga y nos tienen que exterminar Eso sería el resumen Todavía estáis todos conmigo, la mayoría La singularidad hace desvanecer al Apocalipsis Apocalipsis presiona la Tierra La Tierra redistribuye la vida A ver, resetea la Tierra y redistribuye la vida ¿Qué? 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 Y que pasa con Soma, que ya no lo hemos visto mas? No sé 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 Esa no se queda, no sale en el manga ni nada. A ver si va a ser la lisa esa. Hostia de... ¿Qué va? Si tienes pelo blanco. Vale. Una carta. Unidad de extremo. Oriente. Vale, y una de enana. Vale. Vale. Y a la Gami nuevo. Bueno, pues como veis no me he cambiado la ropa, eh. Es que no tenía materiales. En el siguiente capítulo sí me la cambiaré. Historia, escenario múltiple. Un Kongou feroz. Un Changyou cargado. ¿Cómo? Nada, los enemigos. Que nos van a salir la misión. Ah, sí. Eh, consumibles. Consumibles. Es que nunca me acuerdo. Sí, coge. Vale. Vale. Pilla, pilla, pilla. Pilla, 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 cacho. Sí, yo tengo una película del Mel. Eh, ¿dónde nos han dejado? Hostia, hostia, qué rápido se mueve eso. ¿Qué se mueve? Por aquí, por aquí. Ven que aquí hay un bicho. Ah, es un mono de estos. Si lo matamos. No se junta, no se junta con su... No se junta con nadie más. Sí, tío, porque las balas... Tienen que dar a nosotros mismos. Vaya tela. Está muy mal, tío. Es divertido. No me estará mal, pero es divertido. No, 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 no te vayas para allá. No, no, para allá, no. Hijo de puta, voy yo para otro lado. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Ven, 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 ven. Ya vendrá. Vamos a buscar objetos. Que se nos junta con el otro. No quiero que se junte con el otro. A ver, ya viene, ¿no? No, lo sé. Ha suonado la muñeca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estamos los cuatro aquí? Sí. Míralo, míralo. Sí, sí. Vale, mejor, mejor. Llevarlo para adentro, eh, mi. Yo me quedo por aquí, por detrás. Tú ves tirando para adentro, para que vaya para adentro, para el círculo. ¿Bien o qué? Sí. Sí, va, va. Sí, va, va. Toma, va. Toma, pilla casi. Toma, pilla casi. Pilla casi desgraciado. Bueno, ahí viene una visota por ahí. Hostia, ¿de dónde se les ha dejado el híjoputa? Bueno, no sé, pero es que como pisan la lava. Ya, a lo mejor estaba en el otro lado. Mira, lo he tumbado, lo he tumbado. Pero bueno, y ahora viene el otro por detrás. No jodas, tío. Sí. Detenemos ya aquí, míralo. Ah, el narizota. Pues ahora decía el volador. No, no, no. Bueno, ya. Ya contaba con eso. Hostia, hostia, que me mata. Jura, es que. Es que me ven unos cabrones, tío. Venga, bonito, hombre. Pórtate bien. Pero qué cabrones que son. Bueno, tiene algo más que volar, tío. Otra vez. Te ospachaste. ¡Híjole! Pero tío, venga ya, hombre. Ah, toma, por culo. Si es que no es normal, tío. Venga, hombre, muérete ya, cabrón. Todo lo que te hemos sacudido antes. ¡Moder, macho! ¡El mono, el mono, el mono! ¡El mono! ¡Ya, ya, ya, ya! El mono está muerto ya casi. Bueno, ahí viene el otro tocando los huevos. ¡Pasa el otro! ¡No, si me dejo! ¡No, por ahí no me deja a mí! ¡Mucho amor, tío! ¡Hala, venga, a volar! ¡A volar! ¡Venga! ¡La Virgen! Mira, derrotado. Vale, ahora sí. ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡No le hago nada, eh! ¡Qué juego! ¡Porque... ...balas de hielo, de hielo, eh! ¡De hielo! ¡Ya, ya, ya, ya! Eso sí que lo hace la cosa. ¡Joder! ¡Joder, narizotas! Voy a plantar un pino. Porque eso no mal, pero... Ahí está plantado. ¡Cúrate, Emi, con el pino, hombre! ¡Qué plantado! ¡Ah, vale! ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a cagar, de verdad? ¡Claro, tío! En medio de la grabación. Me refería a que iba a plantar un pivote de eso. ¡Venga, va! ¡Que está atontado! ¡Está lo entiendo! Espérate. ¡He quedado un paso! ¡Anda! ¿Y la trampa que le he plantado o no? ¡Corre, corre, corre! ¡Que se quiere ir! ¡Sí, sí! ¡Míale, míale! ¡Será cabrón! ¡Se quiere ir a juntar con el otro! ¡Con el amigo tuyo! ¡Míale, míale! ¡Míale! ¡Pero será cabrón, tío! No, se va donde hay un punto para comer. ¡Venga, va! ¡Ahora sí! ¡Que le he tirado una trampa! ¡Y se lo he tirado! ¡Pero será cabrón! ¡Déjame! ¡Déjame tranquilo, hombre! ¡Toma, cabrón! ¡Esto ya cazó! ¡Eh, veneno! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡No me he tirado! ¡Bueno! ¡Tirando la vida! ¡La esa! ¡Venga ya, tío! ¡Qué fuerte! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ala! ¡Eso me ha pasado a mí unas cuantas veces! ¡Ya! ¡Otra que he tirado! ¡No me he tirado! ¡Aragami's bodies, we're from the pot! ¡Oh, oh! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Aragami's bodies, we're from the pot! ¡The origami is breaking off its attacks! Venga, va a muerte ya, hombre. Todavía nos queda el volador ese. Toma ya. Ah, no, pues el volador no era obligatorio. Vaya, hombre. Ah, no, pues no. Joder. Qué bien. No, qué bien, no. Nos dejamos un montón de objetos, capullos. Ah, bueno. Ya. Por allí. Aquí hay uno escondido donde estaba él. Qué bien, no. Qué mierda. Aquí y al otro no vamos a evitar. Sí, yo. Mira, por ahí viene. Por ahí viene el otro. Pero, tío, coge el... Vete a tomar por culo. Hay veces que de verdad, macho... Venga, ya, hombre. Es amor por muñeco. Yo no lo he podido coger, tío. Me cago en su puta madre. Pero porque le he dado al círculo y ha hecho una mierda de esas que se dice... ¿Sabes? Y estaba encima del objeto. Vete por ahí. Cabrón. Venga, hombre. Encima me dan todo mierda. Bueno. Ya está aquí la inútil. La inútil está. Va a adorar. No sé qué de la rampa ahí tocando los botones, hombre. Era un cortocircuito. No sé qué de la rampa ahí tocando los botones. El final testo está aquí. Todo lo que se va a hacer. Todo lo que se va a hacer. Justo lo que se ha hecho, Julius. Todo lo que se va a hacer. 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 Julius. Pobre, beautiful Julius. Parece que tú realmente estás ante el Grim Reaper mismo. No me da. No hasta que cualquier último origami sea purgada por este mundo. No te preocupes. Los soldados de God Arc han casi tomado todos tus hermosos. Quédate fuerte, mi angel de la batalla. Rachel. ¿Te acabas de pronto? Antes de que esta enfermedad pueda tomarme. Claro. Como te prometí que te lo haría. Julius, he llegado a una decisión. Creo que te dará una medida de paz. Aún juntos, vamos a nutrir a los soldados de God Arc. Con ellos, no habrá necesidad de los comandantes de Dios para riscar sus vidas contra el origami. ¿Tienes que se siente malo ahora mismo? Imagino que nada. Bueno, con ello, no sea un comandante de Dios que tendría que morir. No habría sufrido otro rojo, dono, mi querido Romeo. los soldados de arco tienen que incorporarse a los biasadores de la plaga han sido enseñados por tu coraje, entrenados en tu poder de sangre, fortalecidos por tu enfermedad aquí, en este momento, son casi perfectos como tú, mi hijo no tiene que morir, július, o tú vivirás por siempre dentro de mis soldados de arco tanto sacrificio construyó esta nueva armadura incluso después de ir a la caja esto... no, mi július, esta misión que has elegido no debería terminar misión estoy terminada aquí, Rachel todo lo que tengo que hacer es visitar la caja de Romeo y pedirle el último adiós veré a los otros, también si me encuentran todo eso es significativo ahora tú serás soberana sobre toda la gente cuando al final te alcanzas este último ordeo te levantarás como la sombra y quemar este mundo ¿qué hablas? Rachel ¡no! 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 ¡ah! ¡ah, július! tú eres un ángel mi hermoso, precioso, július lo sabía desde el primer momento que me puse tus ojos y cuando el Dios no me dijo que de todos los elegidos era tú quien pudieras darme mi deseo lo que comenzó como una desesperación se convirtió en aseguración desde mi hermoso yo he estado dedicada a esta tarea para quemar el mundo corrupto y rellenar mi dormido con el templo ese y que las letras no se mueven las letras están ahí no se mueven pero el efecto todas sus personas han servido cada uno un lóyano bueno no no eso no es verdad todos te salvarán mi hermosa valiente pero hay mucho que hacer y poco tiempo hasta entonces mi perfecta mi hermoso me salió bien ¿te acuerdas? la armadura plus esa y la garra resucitada desde ahí ya iba diciendo yo que no me gustaba esta tía guapa que no me gustaba esa tía venga misión activa pero eso nada una vez que nos dice la Ibari ha llegado una nueva misión para sangre vale no tenemos que hablar con nadie a ver especial mira de especial ha salido una nueva de nivel 6 supongo pero bueno esta la haré yo esto no aporta nada no aporta historia ni nada igual que he hecho a esta esto es para recoger materiales simplemente ahora vamos a hacer la misión estándar dificultad 6 valle del rey uuuh desconocido Emi mira mira lo que pone ahí ostias un tigre blanco de esos un diente de sable blanco un Bajra o como se llame y un desconocido ojojo vamos oh que bien oh que bien venga mira lo vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo que no salga de aquí no tiene que salir de aquí capullo mierda pero bueno pero bueno es que no me ni le he tocado a mi que te acaricie hombre no tengo trampa tío no me he recargado no me he recargado es que se va cuidado 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 tenemos que matarlo ya tenemos que matarlo antes de que venga el otro No disparéis Bueno, no sé si se puede A lo mejor han sido las tontas estas Si está tontado, sobre todo no dispare El espadazo puro Si no, me interrumpes a mí Va, que este ya casi está No sé, estoy viendo algo raro por ahí Pero no sé lo que es Venga, espadazo puro Se va acercando Tiene una espada, tío Eh, ya está, ya está muerto Bien Tiene una espada en el hombro Una cosa roja como una espada en el hombro Sí, vamos a coger los bolquetes Sí, aquí hay uno No me digas que todavía es para cogerlo Capullo En vez de matar al bicho Claro, sí, cuando estaba el monstruo ahí, tío De hecho el monstruo ahí Tienes un objeto aquí Vale, espera un momentito Ah, es un soldado, es un soldado de esos pero rojo Ah, sí Sí, no lo ve Ah, sí Me va a ver, me va a ver Bueno, pasa de él, eh, para adelante Para los objetos Si tienes rayos especiales, tíraselo a aprovecharlo No, no tengo Yo sí tengo A ver, Emi Cuidado que te va siguiendo ¿Te va subiendo o qué? Otra vez con las bolas chinas Y ahora me han dado dos rayos A ver, yo no sé A ver, me he dejado un objeto Me parece Vale, yo ya estoy Ah, no Pues lo cogí Bueno De hielo si le hacen daño Vale Damos un cigarro Anda Me vienen siguiendo a mí ¿Qué te juega? Ah, que este es Julio ¿Qué te juega? Que este es Julio Por eso no sale a lo desconocido Después de lo que le ha hecho Ha cogido su cuerpo y lo ha transformado o algo No creo Lo de posible Bueno, ya veremos Yo creo que sí A ver lo que le he derramado Lo hace derramado Si le hace daño Bueno, vamos Vamos Aprovechar Aprovechar ¡Aquí va! ¡Claro que me ha pegado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No hemos tardado nada en esta misión! Placa de golem. ¡No, no! ¿Por qué me sigues? ¡Que quiero estar solo! ¡Toma! ¡Que no me sigues! ¡Siempre he querido! ¡Toma! ¡Desgraciado! ¡Ya cacho! ¡Venga! ¡A ver que me dan! ¡Vale! ¡Aumenta de parte! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Y esto es un mojón! ¡Venga! ¡Un correíto! ¡Uno! 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 ¡Uno de Alicia! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Van por nosotros los cabrones! ¡Mira! ¡Yo es que pensaba que no íbamos a montar soldados de esos! ¡Hey! ¡En la siguiente cumpleaños! ¡Un soldado ha destruido e infectado por la lluvia resurcial! ¡Anda suelto y va a unsafe 1930 a la unidad de Extrema Oriente! ¡Este va a ser julio! Este va a ser el Julio Fija de puta La Rachel esa Me cago en tus muertos Aquí que hay Vale, aquí hay dos objetos Aquí hay uno Y ahí hay otro Vamos a mirar el mapa Vale, uno viene por aquí Vamos a por este Vamos a por este Claro Vamos a por este Y no he cogido consumir de otra vez, que soy la hostia yo también. Tengo, yo creo que esta pantalla la tengo y si no pues ya están las resurreciones. Venga va, no es tan difícil este. Le hemos dado hasta en el DMI en la misión anterior. Ahora, ahora. ¿Dónde va? Se va a juntar con el otro. Matamos a este. ¿Está muerto? Sí, lo hemos matado ya. Oh, que bien. Pero es que hay otro tío. Hay dos. Hay dos más. ¿A cuál estás dando? Pues no lo sé. Tengo al de abajo. Al de arriba. Buah, se han juntado los dos ahora y mal asunto eh. ¿Qué? 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 Se que se queja en roca. Se queja en roca. ¡ aaah! Tu. Pero de abajo por su parte. Él no tiene que caer. Es que no tiene que caer. Si no, lo tengo que caer. Yo le hago más que volar. Y lo tengo que caer. ¡No, no, no! Mira, por esta, por esta, por el que se va para abajo. Vale. El que está matañado. Por eso se va. Tú deja a la nana y al otro que da lo que le da la gana. Bueno, ahí viene el otro. Ya, claro. Tú céntrate en este, pasa del otro. Ya, ya. Ya está muerto, creo, ¿no? No, todavía no. No está muerto, ¿no? Está muerto, pero no le quedará mucho. Ha aparecido otro enemigo, ¿eh? Wow. Se han juntado aquí todos. No, no se ha juntado. Ha aparecido, pero no está aquí. Ha aparecido un avalado. No, no le dispares, cabrón. Que estoy yo delante. Sí, sí. Claro, si no, no hago nada. Bueno, ahora, aquí lo sé. Ha aparecido ya el otro. No, siéntrate, siéntrate en el que es. Ya se ve, tiene los brazos morados. Los tiene rotos. No se nota cuál es el que hay que darle. ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! Venga, ha caído. Ha caído. ¿Qué? Se estará muerto. Wow. No me dejas ni comer. Wow. Yo no me lo voy a poder comer, tío. Por lo que estoy viendo. No, no, no. No te dejas, a ver. Ah, mierda. Ha desaparecido, tío. Me cago en su puta madre. ¿Qué? ¿Por qué te dejas? Ah, por el pequeño, eh. Por el de la espada pequeña. ¿Ves que hay uno que lleva una espada grande y otro una pequeña, no? Bueno, son iguales. Son iguales, tío. A ver, Emi. Vámonos a coger los objetos, tío. Vámonos a coger los objetos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién me resucita? ¡Levantame en Ana! ¡Esquerosa! Vámonos, vámonos, vámonos. A ver si así, con un poco de suerte, se separan. Vámonos, vámonos. Vale, y uno. Acá yo tengo. A ver. me parece que lo estamos separando ya está, ya no hay más objetos por aquí nos encontramos de cara no, no, si nos viene de que los va a juntar los dos otra vez hay otro ahí no, 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 pero que el otro nos va siguiendo no jodas no me seas capullo, vente para atrás vente para atrás ¿dónde está? tú sígueme a mí ¿pero qué hacen los muñecos estos? son subnormales, tío ¿quién es el punto verde ese, tío? ven, párate aquí párate aquí no, el punto verde y ahora el amarillo pero venga, hombre a ver, voy a dar una orden de juntar venga, que vengan aquí los subnormales estos ya viene, ya viene, ya viene venga, venga, venga venga, venga, jadazo venga, venga, le hemos reventado el brazo y la cabeza va bien, va bien va bien la cosa aunque me parece que el que tenemos que matar es este es el más fuerte el otro espadazo ah, no, está muerto, está muerto vale, de puta madre ¿ha visto como sello de estrategia o no? claro yo llevaba un juego y yo dirigía todo el juego, tío era el director de grupo de orquesta pero que de estrategia y de cosas de esas entiendo un poquito un poquito solo, eh tampoco me había parecido ver otro bicho, tío digo, ¿no? no, no, no es que da más por culo este es el Julio no, hombre seguro sí, hombre ya lo verás con lo con lo hija de puta que es la tía esa ha dicho que le gustaría venir a vernos al Julio por lo que ha dicho pues sí, pues vaya a verlo vaya, hombre joder no quiero usar tiros pero es que me están dando balas de esas todo el rato venga, ahora, ahora, ahora no disparais sin más alguien me ha dado un tiro pero no disparais, eh, que te estoy viendo cabrón jajaja ya, tío es que se me ha ido el botón me ha escapado solo si tienes balas no sé si tienes balas de esas que te dan especial mira el Gilbert ese disparando Gilbert, todo tiene el culo abierto jajajaja madre, mira mira, mira como huye mira, mira como huye ven aquí bueno parece el hijo de Tarzan con los saltos esos toma ya fuera ala, fuera a ver, yo le voy a comer la cabeza no sé a lo mejor comiéndole diferentes partes te da otras cosas no sé no sé, tío cosas mías no lo hemos probado yo creo que no, no sé no, pero digo solo la puedes comer una vez pero digo que a lo mejor si le comes aquí te da una cosa o si le comes aquí te da otras cosas diferentes digo yo, no sé a lo mejor no no sé, tío pero vamos le daría un buen punto eso venga esto a ver qué me dan muchacha vaya mierda de premios tío ya ves ya te digo no sé mira, cinemática mira qué cantidad de soldados de esos ah no, míralo donde está pues no era uno de esos soldados pues no era uno de esos soldados pues no era uno de esos soldados anda, míralo, de niño sí, de crío así no ibas vestido tú cuando eras chico, eh cuando eras niño con los calcetines hasta la rodilla y los pantalones cortos jajajaja y dicen suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal jajajaja un niño rata un niño rata eras un niño rata, tú sí, tío jajajaja silencio jajaja tengo una propuesta que puede nos hacer todos ricos si te acuerdas de manejar la estación y me da control del barrio ¿cómo lo haces? podemos poner una jornada en el centro de la ciudad ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? estoy sola mi madre y mi padre murieron y luego hay muchas personas nuevas mi familia y luego seman tomó todo ¡Suscríbete al canal! Soy Richard Claudius ¿Eh? Es el diablo en persona Ya te digo, si el diablo en persona Yo iba a decir, soy Richard Claudius Y soy un bicho muy malo Ahí está Ojalá que no se muera, tío Ya se ha muerto el Romeo Más muertes, no Ya te digo que al final Se mueren todos Esto es como Juego de Tronos Ahí está Ya te le cortaron la cabeza Hostia Esa era la Ciel, tío De pequeña ¿La has visto? Oh, mira, mira, mira Se va a transformar en un bicho, tío No ¿Qué es eso? Es una planta, tío ¿Qué? Coño Se está transformando en algo No, hombre, no No, hombre, no Preferiría que se muriera No quiero matarlo El que quiero matar es a la puta diabla esa de los huevos Bueno, ¿qué es esto, tío? Qué guay Lo entiendo ahora Yo soy Buah Vale, pues no tenemos cartas ni nada Vamos a ver si la doctora, el doctor Saki quiere verte en sus laboratorios Tiene noticias sobre Juno Vale A ver Sakaki ¿Qué pasa? Ha empeorado aún más Uy, que te quedas sin novia Te vas a tener que conformarte con la delba ¿Está bien? Tú ni has leído nada, tío Aquí no está, tío Claro, si no has leído Esta va a ser la especial de curas Y aquí no la veo Ey, ¿quién es esta? ¿Quién es este niño? Hay más niños en la otra Daichi ¿Dónde hay más niños? ¿Eh? En el... En el... No, estaba el ayuno antes Ah, sí ¿Quién es este? Que te van grandes los zapatos, muchachos ¿Yosuke? ¿Yosuke? Si no sube Vale, sí Ya nos dan la próxima Cigarra estival Bueno, ya hay misión Voy a grabar Sí Nada, chicos Cigarra estival Cigarra estival Sí Pues bueno Pues vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así El apoyo se agradece Muchas gracias por vernos Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, Emi Chao, chavales Chao, gente Chao Chao